El hormiguero es un lugar donde pase lo que pase, te haremos sentir bien. Buenas noches, gracias, gracias, buenas noches, bienvenidos al hormiguero, estamos felices porque está aquí, ha venido directamente desde los océanos del Caribe y de la tierra de Mordor, Orlando Bloom. Y le hará magia Luis Piedraíta y también estará esta noche Marlon. ¡Ay, qué emoción! Bueno, es que no sé si querrá o no querrá, porque ahora le hemos preparado un show, pero nunca sabes, ¿verdad? Porque está ahí, es súper simpático, es guapísimo, es simpático, huele bien. Le he preparado la batería porque él a los seis años tocaba la batería. Entonces, yo no sé si querrá, pero si imagináis a Orlando Bloom aquí dentro de un rato... Y luego también he preparado otra cosa, esto ya es, esto, a ver, esto es entre vosotros y yo, si yo veo que no va la cosa, no lo hago. Pero si va bien, si va bien, he preparado dos pelucas de Legolas. Claro, que ahora mismo es una incógnita, ahora mismo es una incógnita. ¿Veremos esta noche otra vez a Legolas? Bueno, pues todavía no lo sabemos. Será en un momentito porque le voy a dar paso ya, pero antes quiero hacer una mención a algo importante para todos nosotros. Yo creo que para el planeta Tierra entero ha sucedido una desgracia horrorosa en Japón, la estamos viendo. Solamente estamos viendo esas imágenes terribles que parecen de ciencia ficción, pero que son de realidad. Y hay un debate en todo el mundo sobre las centrales nucleares. Pero además hay una cosa que nos parece mucho más importante. Todas esas personas que han muerto en Japón, todas esas personas que a pesar de lo que está sucediendo, no están robando, se están portando como siempre ordenadamente y son gente realmente excepcional. Por eso todos los miembros del programa hoy nos hemos puesto esto. Corazón con Japón. Porque les mandamos desde aquí nuestro homenaje sentimental por ser como son. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero el único actor que ha participado en las dos franquicias más taquilleras del siglo XXI. El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe. Recibamos como se merece a Orlando Bloom. Orlando, gracias. Gracias, gracias. Bienvenido a España. Bienvenido a España. Qué bien, están como locas. Llevan tres días en la puerta esperándote. Buenas noches. Buenas noches por venir. Qué bien hueles. Ah, es mi boss orange man. Es mi boss orange man. Tengo aquí atraído también para verlo un poco. Un poco porque es que es muy difícil. Es muy difícil, Fernando, explicar un olor. Es muy difícil explicar cómo huele una rosa, por ejemplo. Sí, es verdad. ¿Pero por qué te gusta este perfume? Porque tiene un olor así como a madera. Representa para mí como un espíritu libre, una mente abierta. Y es una fragancia que te puedes poner de día y por la noche. Es muy fácil de llevar, se lleva muy bien. Yo no era muy de perfumes, la verdad es que no me solía poner fragancias. ¿Por qué no lo necesitas? Porque eres Orlando Bloom. Sí, no, pero ahora con Boss Orange es como... No sé, te añade una dimensión más. Nunca había pensado en las fragancias, pero el sentido del olfato te añade una dimensión más. Está bien, está bien. Le das mucha importancia al olor, por ejemplo. Por ejemplo, si una mujer es guapa, pero no te gusta su perfume, podrías decir... No. Es difícil contestarlo. Bueno, yo creo que la fragancia es importante. Esta botella, porque claro, antes de hacer un perfume, la verdad es que se le ocurra en la leche. Esta botella está inspirada en el torso español, en la tableta de chocolate. Sí, sí, es que esto es así. Sí, sí. De Orlando Bloom probablemente. No, 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 la tengo más o menos para afuera. No, pero sí que no, te hemos visto en el anuncio, hemos visto un poco con el torso y... ¿La traes de serie, te cuidas mucho, haces deporte? Sí, sí que hago deporte. Me gusta estar en forma y me gusta hacer mountain bike y me gusta estar al aire libre. Me gusta también ir a hacer trekking y de vez en cuando voy al gimnasio. No paras, no paras ni un momento. Oye, ¿y en qué partes? Esta pregunta le interesa mucho a las chicas. Sí, continuamente sin parar. ¿En qué partes del cuerpo te gusta echarte perfume? Pues... Normalmente me pongo un poquito aquí. Y un poquito aquí. Y a veces... ¿Sabes? Ahora que hablamos, Orlando, del olor, siempre he pensado que cuando estabais haciendo El Señor de los Anillos era muy bonito todo lo que salía, pero que aquello debía oler fatal, porque parecía que estabais todos... Como rebozados de mierda por allí, por todo el paso. ¿Tienes recuerdo de mal olor del Señor de los Anillos o no? ¿O era todo...? ¿Cuál fue la escena más difícil de rodar para ti? Porque, por ejemplo, montabas a caballo, pero sin silla. Sí, tuve que aprender a montar sin silla allí en Nueva Zelanda. Tuve que montar un montón de caballos en muchas escenas. Y la verdad es que, a pelo, una vez que ya sabes hacerlo, es bastante cómodo. Te sientes más unido al animal. Sí, pero... Lo tienes que probar. Bueno, no... Tal vez con un poni, un caballo pequeño. Sí, sí, no, 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 me atrevería con uno grande. Pero tienes... Orlando, ¿tienes un profesor que te enseña a montar en caballo sin silla? ¿Cómo va esto en una película tan potente como esta? Sí, sí, había un entrenador en Nueva Zelanda que me enseñó. Tuve que montar como 50 caballos distintos, porque cada caballo es muy diferente, como la lopa, como se mueve. Cuando montas muchos distintos, aprendes realmente a montar mejor. Madre mía, 50 caballos. ¿Y tu culo sigue ahí? Sí, bueno, me queda algo. Un poco. Pero te caí... ¿Y te caíste alguna vez? Porque, claro, yo pienso solamente... Sí, sí, claro. Me caí y me rompí una costilla, de hecho, en el rodaje. Me caí sobre una piedra y me dolió un montón. Las costillas duelen mucho, pero tú tienes una gran experiencia. Sí, duelen, duelen. Tienes... Espérate, porque es que tengo la lista, porque es un poco larga, de todo lo que te has roto en la vida. Es un milagro que hayas podido pasar. Sí, sí, es verdad. Es increíble que siga vivo, sí, y que haya podido venir aquí hoy. No, porque no me lo puedo creer. Te has roto el brazo izquierdo, el cráneo tres veces, la nariz mientras jugabas al rugby, la pierna derecha haciendo esquí, la pierna izquierda en un accidente de moto, la muñeca derecha mientras hacías snow. Sí, moto. Te has fracturado varias veces las costillas, como decías en el... Sí, el snow también. Un dedo de la mano, otro dedo del pie, y sobre todo, te rompiste la espalda saltando de terraza, a terraza, y te caíste tres pisos. Sí, fue un absurdo. No lo hagáis nunca, eso. No lo hagáis jamás. No lo hagáis, eso me hizo desventar, no siquiera. Pero, ¿cómo hiciste? Primero, Orlando, vamos a hablar en confianza. ¿Cómo se te ocurre... Ah, creo que voy a saltar de terraza a terraza. Pues... Había una azotea, ¿no? Y estaba justo por debajo de mi apartamento, y la puerta había que cerrarla desde fuera. Así que salí por la ventana y me agarré a una especie de tubería, pero que en realidad no estaba sujeta con nada y por eso me caí para atrás. De hecho, estaba intentando pasar a una azotea y salió mal. ¿Y caíste de espaldas? Sí, tres pisos, sí. Y caí de espaldas. Y aterricé entre unas barandillas de metal que rodeaban la terraza del primer piso de otro apartamento, y habían dejado además una lavadora vieja en la terraza, y caí justo entre medias, o sea, que tuve suerte. Pero, ¿y estuviste...? Porque esto es impresionante. Estuvieron durante cuatro días que no sabían si ibas a volver a poder a caminar en tu vida. Sí, pensaban que de hecho no podría. Tuve muchísima suerte. Guau. Sí, sí. Y pasaste mucho miedo, me imagino. Sí, nunca lo llegué a creer, yo personalmente nunca creí, nunca permití que eso fuese algo posible, y pensaba, no, no, voy a estar bien, no va a pasar nada, soy muy optimista. Ah, desde luego, porque me han contado que en vez de tener miedo, lo que te gusta después de este accidente es más adrenalina.